¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Rayman Layens y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo pasado donde estuvimos volando por todos lados así como helicóptero. Así estuvimos volando por todos lados y nos quedamos en esta misión. Lo que no sé, a ver, hay una cosa que acabo como que de descubrir, hay una cosa que acabo como que de descubrir y son esto de las calajitas. Si se fijan, abajo de los marcos de las misiones hay unas calajitas. Esta tiene una calajita, esta tiene dos calajitas, esta tiene dos calajitas también y esta tiene tres calajitas. Y según yo, según yo, empiezo a pensar que esas calajitas indican el nivel de dificultad de cada misión. Entonces, si mi teoría es cierta y estas dos misiones tienen dos calajitas y estuvieron más o menos, esta debe de estar un poquito más complicada. Así que, vamos allá y vamos a ver qué tal nos va en esta misión esperando que no vayamos a valer queso. Esperando que no vayamos a valer queso como en las misiones de nivel 3 que también eran las de... ¡Uh, uh, uh! ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? ¿Qué les dije? Se los dije, ¿no? Sí se los dije, ¿no? Sí, se los dije. Yo se los dije. Oye, esta misión se me hace conocida. No está repetida. No, esta sí es otra misión. Sí, sí es otra. ¡Pum! ¡Salvé! ¡Salvé monitos! Y aquí, Zapito, ven por favor. Zapito, dime tú. Zapito con alas. Levántame esa. Gracias. Gracias. Levántamela. Levántamela. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Algo. Me metí a algún lugar. Este... Oye, ¿en serio que se me está haciendo como que repetida esta misión, eh? ¿En serio que se me está haciendo como que repetida? ¡Ups! 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 ¡Ese se está agarrando de trampolín a este! ¿Qué hubo? Déjalo, tranquilo. O sea, tú tranquilo. Aquí me voy a arriesgar a bajarme. Me voy a arriesgar a bajarme. ¿Por qué? Pues porque ya saben que así soy yo. Ya saben que así soy yo. ¡Eh! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Ja! ¡Les dije! ¿Qué? ¿Ven? A veces el ser curioso sí sirve de algo. A ver, ¿qué haces tú? ¡Ah, ok! Es para que cierren los ojos. ¿Nada más ese abre los ojos? Sí, nada más ese los abre. Entonces voy para acá, voy para acá. A ver. Voy para acá, para acá, para acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver, entonces para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Y pum! Creo que ni siquiera era así. Pero así la hice. Así la hice. Entonces, pues, está chido. ¡Ja! Creo que ni siquiera se hacía así esa misión, pero... Así la hice. ¡Ah! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Me estoy cayendo! ¡No! ¡Ah! Pero no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Brinco aquí. Me voy. Me chupan. Me chupan. Creo que ya nada más lo hacen para engañarte. Eso de que... De que te ponen cosas móviles. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Oye, este cuate está obsesionado con apretarle la nariz a esa moneta, ¿eh? Ya vi. Ya vi que solamente la quiere por su nariz. ¡Híjole! Ya llegó uno. Hazle cosquillitas. Y mientras yo llego y pum, pum. Así. Oh, mira ese reventó. Ese mono reventó. ¡Ups! 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 A ver, ahorita que le pique el ojo. Bueno, otra vez. Voy a esperar a que le pique el ojo. Y me voy a aventar un salto mortal. ¡Ups! ¡No resultó! Bueno, otra vez. Va de nuez. Va de nuez. Va de nuez. Eso es. Eso es. A ver, ahorita que le pique el ojo. Se lo picas. Se lo picas. Gracias. ¡Ah! Que la fregada, ¿no? ¿Por qué no le atino? Eso es. A ver, otra vez. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Se lo pica y... Eso es todo. Eso es todo. Y aquí está el rey. Porque ya salvamos a la reina. Aquí debe de estar el rey. Me muevo esto para acá. Para acá. Híjole, esto sí está canijo, ¿eh? No, le voy a dar toda la vuelta. Toda la vuelta, dije. Ah, que con una fregada. A ver, entonces, si no es así... ¡Ah, carajo! Entonces, si no es así... Híjole. Esto... Me la están poniendo complicada, ¿eh? Me la están poniendo complicada. Porque si esto no da toda la vuelta... Entonces, ¿cómo pretenden? ¿Cómo pretenden? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme... A ver. Derecha. Va a ser hacia la derecha. Hacia la derecha. Voy a irme para acá. Y conforme voy bajando... Voy a hacer que se mueva esto para acá. Y así. Y así. Y... ¡Uy! Nada más por nada, ¿eh? Por nada. Y tú, suéltala. Ah, no. Suéltalo. Perdóneme, mi rey. Lo confundí con una damita en peligro. Lo confundí con una damita en peligro. En serio que... Que esto... Estoy muy contento con... Con este juego de Rayman. Porque me... Me sorprendió. En realidad yo no esperaba que estuviera tan entretenido el juego. Yo pensé que iba a ser algo un poquito más sencillo. Pero en realidad sí tiene... ¡Oh! ¿Qué onda? Me están picando. Sí tiene su... Su nivel de dificultad este... Este jueguito. Tiene su nivel... De dificultad. Y me siento muy a gusto jugándolo. Y creo... Creo que sí se dan cuenta que me siento muy a gusto jugando este juego. Porque está bastante entretenido. Igual que el de Ori. El de Ori and the Blind Forest. Está bastante divertido también el juego. ¡Oh! Me piqué. Y me morí. No reaccioné rápido. Bueno. Otra vez. Otra vez. Brinco. Picas. Pego. Eso. Así era esto. Reacción rápida de botones. Reacción rápida de botones. El de Ori también está bastante entretenido el juego. Eh... Pero fíjense que... Que en cuanto a parkour y todas esas cosas. Me agrada todavía más el de Ori que este de... De Rayman. Aunque el de Rayman está... Sí está bastante entretenido. Y de hecho... Creo que... Pues no. Ahí se dan los dos. Los dos están igual de divertidos. Picale, picale. Eso es todo. Sigo sin entender que hago con la B. Creo que con la B nunca voy a hacer nada. Y eso es una de las cosas que Ori tiene... Que... Que pues le gana a Rayman, ¿no? Que... Que te da la libertad de poder tener más habilidades todavía de las que ya tenías. Y aquí en Rayman... ¡Uy! Me lleva. No puede ser. Bueno. Aquí en Rayman solamente vas aumentando de dificultad en los niveles. Cosa que también pasa en Ori. Pero en Ori no solamente aumentas de dificultad en los niveles. También te aumenta de dificultad los jefes. Cada vez son más difíciles de vencer. Los personajes cada vez tienen más sangre. Y eso te ayuda porque... Pues tú vas subiendo de nivel, ¿no? Y cada vez te dan más experiencia y... Y esas cosas. Otra cosa que me tiene muy... Muy feliz. Que me tiene muy contentito. Miren. Contentito. Como para que baile Rayman. ¡Pum! 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 Bailaré Rayman. ¡Uh! 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 ¡Arriba! ¡Sí! ¡Uh! Una de las cosas que también me tienen contento es que ya por fin llegamos a los mil suscriptores. Por fin llegamos a los mil subs. Gracias a su apoyo. Gracias a su apoyo de todos ustedes. Llegamos ya por fin a los mil suscriptores. ¡Ay! Mira. Ahí me peina esa cosa. Ok. Así era. Me quedé callado porque... No supe que... Cómo era ahí, pero... Bueno. Le alcancé a agarrar la onda rápido. ¡Oh! Y me picó. Me alcanzó a picar. Muy grosa jaulita me estorbó. Vamos así. Vamos así. ¡Pum! Otra vez me piqué. A ver. Ya estoy perdiendo la concentrancia. Estoy perdiendo la concentrancia. Bueno. Les decía yo que estoy muy contento porque ya por fin llegamos a los mil suscriptores. Y de hecho ya... Para ahorita somos mil veinte, creo. Mil veinte suscriptores. No me voy a arriesgar por esa monedita. No me voy a arriesgar por esa monedita. Somos mil veinte suscriptores. Si no me equivoco. Bueno. Mientras estoy grabando esto somos mil veinte. No sé cuántos vayamos a ser después. Pero espero que cada día vaya aumentando el número. Y que lleguemos a ser no solamente mil. Sino que lleguemos a ser cientos de miles o hasta millones. Los que formemos parte de esta comunidad de Epsilon Gamers. Que aunque es un canal nuevo. Aunque es un canal nuevo. Porque técnicamente no llevamos ni siquiera seis meses. No llevamos ni siquiera seis meses. Porque hubo un tiempo que me ausenté. Aunque el canal si ya tiene como seis meses más o menos. Pero me ausenté como por dos meses. Entonces prácticamente el canal no lleva ni seis meses subiendo contenido. Y ya estamos en los mil suscriptores. Y todo gracias a ustedes por su apoyo. Por compartir los videos. Y yo espero que cada día seamos más. Y pues nada. A seguir adelante. Muchas gracias a todos ustedes. En serio. No saben como me anima el ver sus likes en los videos. Cada vez que veo likes en los videos. Me dan muchas ganas de seguir grabando. Y de seguir haciendo mi mejor esfuerzo. Para subir grandes y mejores cosas. Aquí este es nivel tres. Y este es nivel cuatro. Me lleva la cachetona. Bueno. Ni modo. Así a veces pasa. Vamos a la de nivel. A la de nivel. Cuando las ranas vuelven. Bueno. Vamos a la de nivel cuatro. ¿Por qué no? ¡Monito! A ver ese que está ahí viéndome. ¿Qué onda? ¡Ah! Es el que me da el guantecito. Híjole. Cuando te dan guantecito. Es porque algo difícil se viene. Si de algo me he dado cuenta. Es que cuando te dan guantecito. Es porque algo canijo se viene. Bueno. Vamos a perseguir aquellas cosas. Las persigo. Y me sueno a ese. Y me sueno a ese otro. ¡Ah! Mira. ¿Puedo retacharle las flamas? ¡Oh! Eso está chido. ¡Uh! Ah mira. Cuando me quedo así. Se atora el mono. ¿Ya vieron? Ya no baja. Bueno. Esa es una ventaja. Esa es una ventaja. Cuando me vaya a caer a un hoyo. Ya nada más me pongo a hacerle así. ¡Guau! Y ya no me muero. Ya no me voy a caer. Dale, dale, dale. Dale, dale. Bien. Y aparte me sirven de escudo. ¡Ah! Entonces por eso me los dieron a esos. Para. Para usarlos de escudo. Híjole. No le alcancé a agarrar al moradito. Siempre me tengo que ir primero por el moradito. Porque si no se pierde el orden. Y si se pierde el orden. No me dan tantos. Tantas cositas estas. Como las que me deberían de dar. Híjole. 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 Cada vez me los van escondiendo más estos monitos. Antes estaban fáciles de encontrar. Pero no. Ya últimamente. Me los están escondiendo más. Mira aquí hay un pedo. Un pedo. Ya. Explotó el pedo. A lo mejor no alcanzan ustedes a escuchar el sonido. Pero. Pero se escucha así. Cuando lo exploto. Así se escucha. Vamos. Subo, subo. Y dale a ese del cañoncito. Creo que si me lo torcí. Si me lo torcí. Vamos por este de abajo. Ah mira. Me quedo pegado. Suéltate. Ok. Ah ya vi. Creo que se queda pegado en las orillas. Vamos de este lado. Bajo, bajo, bajo. Bajo. Y. Ah caray. Ahí está. Si lo alcancé a agarrar. Ese como que era plan con maña. Para que te cayeras al hoyo. Pero no. Eso no me pasa a mí. Bueno. A veces. Pero ahorita no. Ahorita no me pasa. Vamos. Para allá. Por aquí abajo. Mira. Sigo volando como helicóptero. Soy el boxeador del aire. Mira. Porque lanzo guantes. Soy el boxeador del aire. Y ve que combos. Ve que combos nada más. El boxeador de los aires. El boxeador celestial. Soy Rayman. El boxeador celestial. Le pego a esto. Y le vuelvo a pegar. Ni modo. Ah mira. Corazoncito. Porque ya no tenía. Bien. Porque ya no tenía. Le pego a esto. Ya no me ha salido. La cuevita de la reina. Y del rey. Y eso me está preocupando. Porque. Ya para este punto. Me debería de haber salido. A menos de que la misión sea demasiado larga. Y aún tengamos tiempo. Pero estamos encontrando muchos diminutos. Así que no creo que sea demasiado larga. Listo. Listo. El boxeador celestial. Se meten. Se meten con Sansón a las cachetadas. ¿Cómo se les ocurre meterse con Sansón a las cachetadas? Aquí. Aquí. Miren. A esos. Esos me dan un poco de preocupación. Me dan un poco de preocupación. Y a ver si alcanzo. A ver si alcanzo. Tengo que alcanzar. Sí tengo que alcanzar. ¿Cómo fregados? Y eso es una trampa. Eso es una trampa. Oye mira hasta. Pistolas tienen estos monos. Yo quiero una de esas. Nah. No es cierto. Están más chidos mis guantecitos. Mis guantecitos de boxeador. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. En serio que ya me está preocupando. Que no he encontrado a la reina y al rey. Y yo creo que ya no lo pueden encontrar. Si. Ya se me pasaron. Pues ni modo. Si ya se me pasaron. Pues ni modo. Sospecho que están por este lado. Si están de aquel lado. Ya vi que por allá hay una entrada. Aquí voy a pasar corriendo. Tranquilo. Tranquilo. Ahora. Uh. Y vamos para abajo. Vamos para abajo. Y uh. Sí. Aquí está. Rayman. El boxeador celestial. Mira los vientos. Ay. Ay jodela. Bueno. Bueno. Ok. Ok. Así no era. Así no era. Vamos otra vez. De nuevo. De nuevo. Uh. Y entonces. Estos vientos. Se llevaban a Rayman rápidamente. Entonces es así. Así. Así no. Así. Le pego a este. Brinco aquí. Le pego a este. Así. Así. Ah. No puede ser. Ah. Ay. Nada más porque le alcancé a dar con el guantecito. Si no. Pero. Resulta que este es el rey. Significa que la reina ya valió. La reina ya valió caca en algún lugar. Ni modo. Así a veces pasa. A las reinas. Eso les pasa por reinas. Bueno. Ah. O igual la reina está por aquí. Mira. Acá se están agrandallando a uno. ¡Pum! Suéltalo. Suéltalo. Soy. Rayman. El boxeador. Oh. Para eso tengo estos guantesotes mío. En el aire no puedo cargar. No. No puedo cargar en el aire. Y aquí no hay reina. Ay joder. Me pregunto si habrá algo aquí abajo. No. No hay nada. ¿Se fijaron? Me la aventé cardíaca. Igual que aquí. ¡Woohoo! Casi me planchan. Bueno. Bueno. Así me gusta. A mí sí me gusta hacerla mi cardíaca. Cardíaca. Para que se nos baje la presión tantito. A ver. Aquí hay otro monito. No hay necesidad de acercarnos a las esquinas. Aquí. Ah. Le doy a este. Le doy a este otra vez. Y. Voy a bajar por aquí. Y voy a subir por aquí. Eso es. Perfecto. Ah. Ya no hay nada. Por aquí arriba. ¿Habrá algo? No. No. No se ve que haya nada. Le doy a este. Le doy a este. Le doy al otro. Listo. Menos uno. Menos uno. Menos dos. Menos tres. No. Menos dos. Listo. Vas para arriba. Y. Oh. Oh. Para arriba. Para arriba. Eso es. Eso es. Aquí voy bien. Aquí voy bien. Aquí voy bien. Y aquí voy bien. ¡Híjole! ¿Por qué? ¿Me alcancé a caer? Me alcancé a caer. No alcancé a apretarles bien. Bueno. Por estar distraídos dándoles a estos monos. Así. Así. Así es. ¡Uh! Me dan. Me dan. Pero no. Pero no me dan. Me dan. Pero no me dan. Eso es. Así. Así. Listo. Quedaron todos. Todos pelaron gallo. Todos pelaron gallo. Así. Y. Los agarramos. ¡Bientos! Tenemos ya los seiscientas cositas de estas. Que no sé qué sean. Seiscientas luciérnagas. Yo supongo que son luciérnagas. Y miren. Les dije que la reina había valido caca. Ni modo. La reina valió caca. O igual estaba ya al final y no me asomé. Me lleva el carajo. Igual estaba ya al final. Eh. Ciento cincuenta. Trescientos. Trescientos cincuenta. Seiscientos. Tenemos oro. ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí! 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 Bueno. ¡Bueno! Pues hasta aquí. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. ¡Pum! Mira. Voy a hacer combos acá. ¡Guau! ¡Guau! ¡Sapos y príncipes! Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like en la parte de abajo, su comentario. Y sigo sin saber qué hacer para... Pues para celebrar que ya llegamos a los... A los mil suscriptores. Para celebrar que ya llegamos a los... A los mil suscriptores. Entonces solicito atentamente de su ayuda para que pues me dejen su opinión. Por allí me habían dicho de hacer un stream en vivo donde pues salga yo. Pero la verdad eh... Ya les había dicho la idea de hacer un stream conlleva el hecho de la participación de todos ustedes. Y pues hacer un stream que nadie va a ver porque pues normalmente cuando subo un video me doy cuenta que las visitas no suben así inmediatamente. Tardan como tres horas para empezar a subir o dos horas para empezar a subir las visitas. Entonces eh... Hacer un stream en vivo como que no me parece algo que por el momento sea buena idea. Si es buena idea pero ya un poquito después. Así que si tienen alguna otra idea pues yo con mucho gusto atenderé a todo ello. Yo me despido y nos vemos la próxima. Chao.